que de alguna manera viene a generar importancia en lo que hace el proceso de integración. Comentaba hace más de unos minutos a quienes nos acompañaban en los saludos protocolares que tuve el honor de poder participar de una reunión que hacían los gobernadores del norte, del noroeste argentino intentando posicionar la generación de un paso, que es el paso de San Francisco. Y me invitaron, obviamente, nosotros tenemos nuestro propio paso y trabajamos por la construcción de nuestro propio túnel. Pero conversaba con ellos en ese momento que los pasos en sí y estos proyectos de integración no compiten entre sí, sino se complementan. Y en esa inteligencia tuve el honor de poder participar y también la posibilidad de poder visibilizar que lo que San Juan y Coquimbo, en definitiva Argentina y Chile, han podido concretar no es tarea menor. Tenemos un proyecto absolutamente terminado con un estado administrativo de licitación pública disparada, con un proceso de precalificación que estamos quizás en los meses previos a la entrega de este proceso de precalificación que va a determinar quiénes son los consorcios que han participado y que han logrado calificar para poder pasar. En definitiva, de la totalidad de los pasos que unen Argentina y Chile en esta extensa cordillera de los Andes, que obviamente no nos separa sino que nos une, este debe ser el paso que más avanzó y en esto hay que ponderar los trabajos realizados por los gobiernos anteriores de ambos países, tanto de Argentina como de Chile, como también de la provincia de San Juan y de la región de Coquimbo. Hoy tenemos el enorme desafío de hacer que este proceso de integración, cuyo hito mayor obviamente es la construcción del paso y la concreción del túnel, deba desembocar con la integración física quizás más relevante para ambos países. Pero definitivamente esta integración se construye con pasos previos, con de alguna manera establecer algunos puntos que deberemos ir completando, la integración política, la integración comercial, turística y por qué no, que es lo que estamos haciendo hoy, la integración académica y científica. Por eso ponderamos mucho, invitamos a la participación de este congreso a desarrollarse en el vecino país, particularmente en la región de Coquimbo y en el municipio de La Serena, contentos de que esto se pueda anunciar, contentos de que los ámbitos académicos sean parte también entre las distintas comisiones de este comité de integración, que nos enorgullece, que sigue trabajando, que sigue aportando y que debe ser quizás este uno de los aportes más significativos que va a tener en este proceso de integración. Agradecer enormemente a las autoridades y particularmente a las académicas y obviamente a las institucionales, especialmente a los consejeros regionales, en la persona particularmente de Alberto, de Paola, de Carlos, que puedan estar acá, en ustedes, los saludos a la Intendenta Regional, a la Presidenta del Consejo Regional, van a participar fundamentalmente los académicos de nuestra provincia, siempre pensando que este proyecto de integración y la construcción del túnel también tiene algunos proyectos que tienen que ver con los científicos. La construcción del proyecto Andes es quizás de los hitos y de los hechos científicos más importantes que va a aportar esta integración física que debe desembocar con la construcción del túnel, pero que también tiene un aporte más que importante al mundo científico y particularmente al mundo académico. Así es que, bienvenido, invitar a todos a poder participar en este congreso y siempre el agradecimiento por este trabajo en conjunto que debe desembocar con una integración física y que debe ser obviamente la construcción del túnel. Muchísimas gracias a todos.